En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Estamos, que nos vamos en estos momentos hasta el distrito de Punta Negra, en la parte sur de la capital. Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María, Pucuzana, casi en las prostemerías sur de la geografía de la ciudad de Lima. Estamos en comunicación con el regidor de Punta Negra, el señor Marcelino Peralta. Muy buenas tardes, ¿nos escucha, nos ve? Regidor, muy buenas tardes, ante todo, muchas gracias por conversar con nosotros. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado con la alcaldesa? Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con la alcaldesa? Hay una denuncia contra ella, apareció un abuso de autoridad. Cuéntenos los detalles y antecedentes, por favor. Bueno, Iván, ¿no? Sí, correcto, claro que sí, regidor. Escuchamos. Bueno, otra vez, buenas tardes. Mire, para ver este, del terreno, esto que están mencionando o denunciaron a la alcaldesa y a la regidora, mire, sobre este terreno hay una opinión legal, opinión legal de la doctora Rocío Pérez, no hay ninguna carga. Este terreno está escrito en registros públicos a nombre de la municipalidad de Punta Negra. No sé de dónde sacan esto. Debe haber detrás de esto, este, algunas malas intenciones. Eso es lo que yo te puedo decir de Iván. Regidor, permítanos para ubicarnos mejor y el público que nos está siguiendo, y también los vecinos de Punta Negra, porque seguramente esta conversación se va a viralizar. Ahora, cuéntenos, a la alcaldesa está diciendo denunciada, porque hay un audio donde a parecer ella habría decidido, entre comillas, invadir un terreno de propiedad de terceros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué se le acusa a la alcaldesa, por favor? Se le está acusando de invasión de terreno. Mire, nosotros, los regidores, los cinco regidores, hemos tenido una reunión para hablar sobre ese terreno. ¿Ya? Y entonces, en ese momento, la alcaldesa no se encontraba con nosotros. O sea, no estaba la alcaldesa, estaba en una diligencia, así que, no sé de dónde están acusando a la alcaldesa. No lo estoy defendiendo, lo estoy diciendo lo que es la verdad, ¿no? Lo que es la verdad. Entonces, ese día, la doctora Rocío Pérez, sobre ese terreno a nosotros, nos ha informado, como ya sabíamos nosotros, y de vuelta hemos escuchado que, sobre ese terreno, hay una opinión legal de la doctora, que no hay ninguna carga. Entonces, no habría ninguna invasión de terreno de nadie. Regidor, permítame, estamos hablando de un terreno particular, un terreno privado. ¿Dónde está ubicado? Este terreno está ubicado en Santa Rosa. Santa Rosa. Kilómetro punto cincuenta punto uno. ¿Margen izquierda, derecha, margen izquierda, derecha de la Panamericana? O sea, margen derecha de la Panamericana, al lado de la playa. Correcto. ¿Está a nombre de un particular, un tercero, como en cualquier predio? No. Ese terreno está a nombre de la municipalidad. ¿Ya? De Punta Negra. Ok. Y se dice... No habría invasión de terreno si es que está a nombre de la municipalidad de Punta Negra. Correcto. Pero se dice que hay un audio donde aparece la alcaldesa, donde se escucha, al parecer, usted nos va a confirmar, la voz de la alcaldesa Julia Tataje. No. Y algunas personas. No existe tal. Bueno, de repente es otra grabación. ¿Ya? Parece que cuando nosotros nos hemos reunido los cinco regidores para tratar de ese tema, de ese terreno, parece que alguien nos ha grabado. No tengo certeza de decirte, no puede decir, alguien ha grabado, pero ese día nos han grabado y esa grabación aparece a lo... le han dado a los supuestos dueños. Y en esa conversación de los regidores, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se conversa? Bueno, se habla del terreno ese justamente para que en ese terreno se construya la... ya que van a el colegio estatal que es Quiñones, lo van a construir de vuelta. Entonces, tienen un terreno, mientras tanto, para poner los módulos. Esos módulos sí van a colocarse en ese terreno. Eso se ha tratado en esa reunión. Correcto. Como usted nos cuenta, regidor Peralta, este terreno está en nombre de municipio. Obviamente que la gestión Edil puede disponer, hablar, comentar de este terreno. Ahora, entonces, si hay una denuncia contra la alcaldesa Tataje y ustedes, ¿quiénes están detrás de esto? No sabemos realmente. Hay un supuesto dueño. Esa persona es la que está detrás de esto. Y la grabación ha salido, la conversación muestra. O sea, esa conversación, no sé quién lo grabó, pero lamentablemente salió esa conversación, en esa grabación. Ahora, ¿cuál es la situación, la armonía política en el municipio de Punta Negra entre la alcaldesa Tataje, encargada, y ustedes los cinco regidores? ¿Es normal? ¿Hay oposición? ¿Es oficialista? ¿Hay conflicto interno? ¿Estos cinco regidores? Bueno, Iván. Sí. Iván, sí, de todas maneras hay oposición, ¿no? O sea, hay veces estamos de acuerdo, hay veces no. Eso es normal, yo creo, en todos los distritos. Eso es lo que hay. Tampoco hay desacuerdos, nada por el estilo, ¿no? Estamos conversando con el regidor del municipio de Punta Negra, Marcelino Peralta, y aquí abrimos espacio, tocamos todo lo que ocurre en varios distritos de Lima. Punta Negra, repetimos, es llamado anteriormente balneario, pero es un distrito, y no solamente significa las playas, Punta Negra no es tan solo el verano y nada más. También hay moradores que habitan todo el año ahí, zona residencial, zona que está evolucionando también urbanísticamente y tiene necesidades todavía. Ahora, regidor, para cerrar esta parte de este tema, ¿qué es lo que va a pasar a posteriori? La denuncia contra la alcaldesa, contra ustedes, un supuesto audio, ¿cómo se va a defender el municipio? Y sí que, supuestamente, estos propietarios, que usted me dice que ese terreno está en nombre de la comuna, no van a, de repente, presentar alguna acción judicial contra ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, definitivamente se va a ver una denuncia contra la alcaldesa o los regidores, definitivamente la persona que está haciendo denuncia va a salir perdiendo, porque, como le vuelvo a decir, estos terrenos están a nombre de la municipalidad escrito en registros públicos. Y no solamente, no lo decimos nosotros, lo dice la doctora Rocío Pérez, no, hay una opinión legal sobre eso, nosotros tomamos decisiones, o sea, no podemos meternos de repente a terrenos privados, netamente terreno de la municipalidad de Lima, de la municipalidad, perdón, de la municipalidad de Punta Negra. Usted nos dice que ese terreno, según la conversación que ustedes han tenido, era para que se pueda ubicar un colegio, un centro educativo. Así es, así es. ¿Y existen otros terrenos que están en igual situación, que son propiedad de municipios en otras partes de la jurisdicción? ¿Cuáles, por ejemplo? Hay un montón de terrenos que tiene la municipalidad, que está a su nombre, y tienen dueños, ¿no? O sea, pero al final está, según el procurador, está a nombre de la municipalidad. Hay un montón de terrenos que hay que recuperar. Recuperar porque están en conflicto con terceros, quizás invasiones, cohesores ilegítimos. Exactamente, ellos, las personas, las terceras personas dicen que es mía, pero ¿cómo? Si no está escrito en registro público, o sea, a su nombre de tercera persona. Si no, está a nombre de la municipalidad de Punta Negra. Ahora, usted habla de otros terrenos. Por ejemplo, me hicieron unos algunos para hacernos una idea en el cual el municipio está en conflicto legal con terceros. Otro terreno importante, relevante en la jurisdicción, ¿cuál sería? Bueno, no me acuerdo exactamente ahorita el número de lotes, pero hay varios terrenos. Varios terrenos que están a nombre de la municipalidad y hay dueños, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de la comuna, del municipio, para utilizar esos terrenos con interés social, del vecindario? ¿Qué es lo que se piensa hacer a futuro, por ejemplo? Porque a veces no hay recursos con esos terrenos. De repente, locales municipales, casas de vecinos, adulto mayor, lugares de recreación para los habitantes, por ejemplo. Exactamente, hacer un casa de la juventud, casa de adulto mayor, esas cosas, la municipalidad quiere recuperar esos terrenos, ¿no? Regidor Peralta, a ver, vamos al tema político y casi judicial, y hemos tocado el tema de terrenos, porque a dónde voy a ir es lo siguiente. Punta Negra no se ha escapado del tema de tráfico de terrenos en Lima Sur. Estamos hablando de Chilca, estamos hablando de Punta Hermosa, San Bartolo inclusive. A ver, ¿existe tráfico de terrenos en Punta Negra? ¿Qué tienen que ver las autoridades municipales en su momento? También es cierto que no tienen que haber en este asunto y que hay intereses, pues, de terrenos de invasiones que están, por ejemplo, hacia el otro lado de la carretera, yendo hacia la parte este del distrito. Cuéntenos, a ver. Bueno, no, creo que no tiene que ver nada la municipalidad. Así como le vuelvo a repetir, igual pasa con lado oeste, y hay dueños, y hay zonas que están inscritos en registros públicos, y hay zonas que no están inscritos. O sea, se hacen llamar dueños, pero no están inscritos en registros públicos. ¿Y puede recuperar el municipio de estos terrenos o le cuesta mucho la defensa legal? Quizás no tiene para pagar los abogados frente a terceros que sí tienen el debido equipamiento económico, armas legales, defensoría, patrocinadores para poder afrontar. ¿Ocurre eso? Sí, sí. Eso ocurre. No tiene dinero el municipio para afrontar legalmente la recuperación de estos terrenos. Así es. Correcto. Ahora, ¿a dónde voy? Punta Negra no se ha escapado, como dije hace instantes, de tema de tráfico de terrenos, y el alcalde original que fue elegido en 2018, José Luis Delgado, hoy cumple prisión. Falleció el encargado de la alcaldía, Claudio Marcatoma, usted corríjame, por COVID, y ahora asume la alcaldía, Julia Tataje. ¿Estoy bien en la sucesión del cargo? Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿hay peligro de la alcaldesa Julia Tataje? Al margen de esta denuncia, la cual ha salido en las últimas horas de un audio, al parecer una invasión de un terreno, existe el peligro, existe gobernabilidad en estos momentos, en el municipio de Punta Negra, como para que la alcaldesa actual encargada, en un momento no sea vacada, sea instituida, sea acusada, ¿existe ese peligro o no? Bueno, puede existir, para eso existen jueces y fiscales, o sea, si existen, ellos se lo dirán en su momento, ¿no? ¿Usted es a teniente alcalde en Punta Negra? No, teniente alcalde es la señora Lidia Solorza. Le pregunté hace unos instantes si existe armonía entre los cinco regidores en este tema de la denuncia, usted me dice que sí, pero repito. Bueno, siempre hay discrepancias, cuatro somos de una sola idea y una persona que no está con las ideas nuestras, o sea, siempre hay alguien que piensa diferente que la otra persona, ¿no? La mayoría es del PPC, ¿no? Sí, la mayoría del PPC, pero éramos del PPC, ya no somos del PPC. Pero, por ejemplo, ya no soy del PPC. Correcto, pero la lista que ganó el a José Luis Delgado, que fue el alcalde original por el PPC. Así es, así es. Y bueno, le siguió marca toma. ¿Cuál es la situación del alcalde Delgado? ¿Sigue preso? ¿Nos contaron que está delicado de salud? ¿Sabe usted algo? Bueno, según yo sé, sigue en la cárcel, pero hay mucha gente, hay muchos rumores que dicen que ha salido. Bueno, no sé, yo no tengo certeza, no sé absolutamente nada. Los rumores decían inclusive en su instante que se había infectado por el COVID. Ahora, ¿puede volver José Luis Delgado al municipio? ¿Está de repente emprendiendo acciones judiciales, estando preso, si es que lo está aún, o desde fuera, o ya está vacado debidamente por el máximo organismo electoral? No. Él está suspendido mientras que duren las investigaciones. Perfecto. De sus funciones. Va a la aclaración. ¿Y la señora Tataje está como encargado o ya tiene resolución de alcaldía? Del jurado de la elección. No, ya tiene resolución de alcaldía. Correcto. Eso para ubicarnos mejor, qué bien que nos explique usted para graficar la situación en el municipio de Punta Negra. Regiro Peralta, bien, finalmente, ¿qué dice usted en estos meses que quedan de gestión municipal? ¿Qué le dice a los vecinos de Punta Negra, no solo a los residentes de las zonas exclusivas, sino también a lo que ocurre en las partes que día a día afrontan necesidades básicas como agua, que no hay en Punta Negra, por ejemplo? Así es. Mire, agua no hay porque falta saneamiento físico de los terrenos. Por ejemplo, donde yo vivo, eso es lo que falta. Entonces, mientras no se sanean los terrenos, no se puede hacer agua de desagüe. Eso es lo que yo digo y lo que la gente sabe, ¿no? Hay una parte, pero ya 80%, 80-85% ya tiene agua de desagüe, ¿no? ¿Y cuándo podría cristalizarse que el 100% de Punta Negra tenga servicios básicos de agua y desagüe? ¿No hay saneamiento físico legal? ¿De qué depende? ¿De quién depende? Bueno, depende, obviamente, de la alcaldesa de turno y los dirigentes de base. La parte ejecutiva corresponde a la alcaldesa. ¿Y los regidores de qué forma pueden apoyar? Bueno, regidores, de repente, bueno, de repente no, pero sí la comuna y los dirigentes de base, ¿no? ¿Necesita recursos para poder sanear físicamente estos lugares? ¿O depende de asuntos judiciales que demoran, pasan los años, pasan las gestiones municipales y no hay nada? No, de todas maneras, se necesita recursos. ¿No solo basta la voluntad? ¿No solo basta la voluntad? No, la voluntad está ahí. Por ejemplo, de los dirigentes la voluntad está ahí. Lo que sí falta es recursos económicos. ¿Satisfecho con la remodelación de la antigua Panamericana Sur que cruza su distrito por parte del exalcalde Muñoz? ¿O hay algo que complementar? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Es una vía rápida? ¿Es un peligro para los vecinos de Punta Negra? ¿La antigua Panamericana remodelada? No, no. Satisfecho. No totalmente satisfecho porque, por ejemplo, en Punta Negra se han olvidado de hacer los paradeos. Y nosotros hemos, con el alcalde de Barcatoma, que en paz descanse, hemos tratado de solucionar, pero nunca nos hicieron caso, ¿no? Faltan paraderos. Entonces, ¿eso es lo que le pide usted al nuevo alcalde Miguel Romero, por ejemplo? Claro, faltan paraderos. Faltan paraderos. Definitivamente, en Punta Negra, que es la central, no hay un paradero. Mientras que en Punta Hermosa hay paraderos hasta de más. Entonces, eso creo que faltó del anterior alcalde, este, pedir esos paraderos. Paraderos desde Quebrada Cruz de Hueso hasta el límite de Punta Hermosa, ¿es así? Sí, así es. Correcto. Muy bien. Ese pedido lo hace el regidor Peralte. Es importante. Faltan paraderos en la remodelada antigua panamericana que inauguró Jorge Muñoz. ¿Algún otro pedido al municipio de Lima, al nuevo alcalde? ¿Cuál sería, regidor Peralta? Bueno, llamar, como le vuelvo a repetir, al nuevo alcalde de Lima, por favor, que se acuerden de nosotros de Punta Negra. Necesitamos los paraderos urgentemente, porque nos han puesto esas líneas de metal. Entonces, la gente se baja en ese Lima, donde no hay sitio para poder pararse. Entonces, cualquier momento pueda suceder accidente. Entonces, necesitamos urgente paraderos, por favor, en Punta Negra. Correcto. Además, también, bueno, estamos a casi mediados de año y es necesario, si bien es cierto, reitero lo que dijiste un citante. Muchos creen que los distritos como Santa María, Punta Negra, Pupuzana, San Bartolo, Punta Hermosa, tienen vida solamente los meses de verano. No, no es así. La vida continúa en Punta Negra todo el año. Entonces, todo el año. Así es. Acá hay gente que como 80% vive, 80-85%, vive todo el año. Regidor Marcelino Peralta, muchas gracias por conversar con Propuesta Vecinal. Los micrófonos abiertos siempre para que nos cuente cuál es el desarrollo de gestión municipal. Y bien, no es la primera vez que será conversar con usted. Gracias nuevamente. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Propuesta Vecinal.